¿Qué significa para vosotros esta boda? Esta boda es el copón. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo lo es? Mal. Una boda en invierno en esa Gran Bretaña húmeda. Oye, ¿veis ahí los pasaportes y todo eso? ¡Ahí! ¿Alex? Todos los vuelos han sido cancelados. ¡Huelga indefinida! Pero si está todo planificado, no se puede cancelar. Vamos a coger el coche de mi padre. Y nos vamos a ir hasta Marsella. Y allí cogemos un vuelo hasta Londres. Mañana no boda. O sea, lo que es el ahora, lo que es el now. ¿Eh? Stop in the name of love. Quiere decir que han cerrado todo el aeropuerto de Londres y que este avión lo mandan ahora para Astela. No, 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 no. No puedo ir a Astela. ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me hago un Melendis, señorita! Ha habido un imprevisto. Otro. En la boda se va a celebrar el lunes. El vestido. El nudo. Eh... Vestido. No, no, no. El vestido bien. ¿Pero esto qué es? Este traje es de Franco. ¿Para qué buscábamos la solución, no? ¿Llamamos a Carmencita? ¿Qué? A la nietísima. Tengo la suerte de tener al mejor tío del mundo y que hago justamente antes de casarme. ¿Qué hemos dejado? La maleta en el taxi. ¡Taxi! 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 ¡Y me saltee! ¡Al İştex! ¡Y si no fuera por estos ratitos!